Hola, siguiendo con el compendio de videos acerca de los ficheros de español y matemáticas, hoy les voy a presentar el de sexto grado de español. Las características que tiene este fichero de actividades didácticas de español sexto grado son las siguientes. Vamos a trabajar escritura, lectura, expresión oral y reflexión sobre la lengua. Son 45 fichas, las cuales trae este fichero y trae lo siguiente. Número de la ficha, título, el eje con el que se va a trabajar, expresión oral, entrevista. Voy a mostrarles la ficha número 2, que tiene que ver con lectura, estrategias de lectura, ideas principales en la novela, que los niños conozcan y aprecien la novela como género literario, a través de la lectura en episodios. Este es el contenido de planes 1993. Yo necesito relacionarlo con plan de estudios 2018. Para lo cual, voy a revisar y en los aprendizajes esperados para quinto y sexto grado, tengo este aprendizaje esperado que está dentro de lectura de narraciones de diversos subgéneros, lee cuentos y novelas breves, para que puedan ustedes observar que sí tiene relación. Voy a revisar otra ficha, que es lo que van a realizar ustedes, para poder relacionarlo con el plan de estudios vigente actualmente. Aquí tengo el eje escritura y es una reseña. Que los niños elaboran reseñas de cuentos o novelas para recomendarlos a sus compañeros. Me voy a los aprendizajes esperados de plan 2018 y aquí tiene, elabora reseñas de diversas obras. Quiere decir que nosotros podemos relacionar e ir buscando las fichas que tengan relación directa con planes y programas de estudio. Muy agradables las fichas y además permiten el trabajo autónomo de los alumnos. Noticias, organizadores gráficos como base para la escritura de noticias. Hay muchísimos elementos que nosotros podemos retomar dentro de mi plan y programa de estudio 2018. Entonces, aquí dice, elabora resúmenes en los que se expliquen fenómenos naturales y acontecimientos históricos. Al elaborar resúmenes, desde luego tiene que utilizar algunos organizadores gráficos. Entonces, esta ficha también permite trabajarlo de esta manera y tiene varias actividades, 1, 2, 3, 4, que ustedes tienen que revisar y es de mucha utilidad. De mi parte es todo. Hasta pronto.